Queridos amigos del ático, que tiemble Windsor porque la duquesa de York, para unos y para otros ex duquesa de York, porque la reina no le habría retirado el título, ha vuelto. Y aunque llevó muy mal no ser invitada por su cuñado, el príncipe Carlos de Gales, en la fiesta tras la ceremonia de la boda real de los duques de Sasex, esta mujer completamente desinhibida con las emociones que expresa abiertamente en público y de ahí su fama de mujer, digamos desenfadada, sigue manteniendo relación con todos los Windsor. Y no es mala relación a juzgar por las imágenes. Fergie es noticia siempre, aunque hubo un tiempo en que estuvo muy lejos de los focos por los escándalos que protagonizó. El último le valió ser eliminada de la lista de invitados a la boda de William y Kate, los duques de Cambridge, pero esta vez el príncipe Harry consideró que era hora de rescatarla. Además, a la vuelta del verano, será la madre de la protagonista, porque su hija Eugenia se casa y ella conquistará un buen lugar ante las cámaras, de eso estamos seguros. Pero es que su relación con el impredecible consorte de la reina, Felipe de Deimburgo, algún día fue buena. Aunque se dice que con la que lió a su ex, el príncipe Andrés, intentando vender citas comerciales con el tercer hijo de la reina, le cayó fatal al casi centenario y legendario marido consorte de la reina Inglaterra. Y así siguen, y sin posibilidad de arreglar eso, por lo visto. Sin embargo, la madre de las princesas de York, Beatriz Eugenia, es genio y figura, y tras su divorcio de Andrés, siguió bajo el mismo techo que su adorado, Royal, porque ella siempre ha confesado que su marido era un excelente marido y un mejor padre, luego a que vino a divorciarse. Pues según algunas entrevistas concedidas por la pelirroja real, porque se veían apenas 60 días al año debido a los viajes del entonces encargado de asuntos comerciales de la corona. Y ella no quería eso para su vida, así lo expresó. Por eso, como muchos hemos podido comprobar siempre, las apariciones públicas de esta expareja son siempre más que amistosas, siguen manteniendo la misma chispa de humor y risas frente a todos, incluyendo, obviamente, a sus hijas. Y por eso siempre se habló de reconciliación, que nunca llegó, quizá porque nunca se separaron del todo. Ya se sabe que los divorcios de los hijos de la reina son siempre amistosos por cuestiones de relaciones públicas, aunque Sarah Ferguson tuvo su particular desliz o deslices que le valieron un lugar dudoso en la casa real. Pero con la reina tiene un lugar y comparten sentido del humor. En realidad, la casa real de Reino Unido y los Windsor son los que mejor combinan las rancias tradiciones y el protocolo con las actitudes más innovadoras y locas. Por algo, los británicos en general son famosos por su peculiar sentido del humor y los Windsor no iban a ser menos. De eso estamos seguros. Pero es que su relación con el impredecible consorte de la reina, Felipe de Deimburgo, algún día, fue buena. Aunque se dice que con la que lió a su ex, el príncipe Andrés, intentando vender citas comerciales con el tercer hijo de la reina, le cayó fatal al casi centenario y legendario marido consorte de la reina Inglaterra. Y así siguen y sin posibilidad de arreglar eso, por lo visto. Sin embargo, la madre de las princesas de York, Beatriz y Eugenia, es genio y figura, y tras su divorcio de Andrés, siguió bajo el mismo techo que su adorado Royal. Porque... Queridos amigos del ático, que tiemble Windsor porque la duquesa de York, para unos y para otros ex duques de York, porque la reina no le habría retirado el título, ha vuelto. Y aunque llevó muy mal no ser invitada por su cuñado, el príncipe Carlos de Gales, en la fiesta tras la ceremonia de la boda real de los duques de Sassex, esta mujer completamente desinhibida con las emociones, ella siempre ha confesado que su marido era un excelente marido y un mejor padre, luego a que vino a divorciarse. Pues según algunas entrevistas concedidas por la pelirroja real, porque se veían apenas 60 días al año, debido a los viajes del entonces encargado de asuntos comerciales de la corona. Y ella no quería eso para su vida, así lo expresó. Por eso, como muchos hemos podido comprobar siempre, las apariciones públicas de esta expareja son siempre más que amistosas, siguen manteniendo la misma chispa de humor y risas frente a todos, incluyendo, obviamente, a sus hijas. Y por eso siempre se habló de reconciliación, que nunca llegó, quizá porque nunca se separaron del todo. Ya se sabe que los divorcios de los hijos de la reina son siempre amistosos por cuestiones de relaciones públicas, aunque Sarah Ferguson tuvo su particular desliz o deslices que le valieron un lugar dudoso en la casa real. Pero con la reina tiene un lugar y comparten sentido del humor. En realidad, la casa real de Reino Unido y los Windsor son los que mejor combinan las rancias tradiciones y el protocolo con las actitudes más innovadoras y locas. Por algo, los británicos en general son famosos por su peculiar sentido del humor que expresa abiertamente en público y de ahí su fama de mujer, digamos, desenfadada, sigue manteniendo relación con todos los Windsor. Y no es mala relación a juzgar por las imágenes. Fergie es noticia siempre, aunque hubo un tiempo en que estuvo muy lejos de los focos por los escándalos que protagonizó. El último le valió ser eliminada de la lista de invitados a la boda de William y Kate, los duques de Cambridge, pero esta vez el príncipe Harry consideró que era hora de rescatarla. Además, a la vuelta del verano, será la madre de la protagonista porque su hija Eugenia se casa y ella conquistará un buen lugar ante las cámaras.